muy pero muy bienvenidos a un nuevo vídeo y qué vídeo hoy les voy a estar mostrando los mejores faros auxiliares y luces antiniebla que he probado sin duda y por qué le digo las mejores luces auxiliares y antiniebla pues son las dos cosas en una así una cosa de loco en el mismo farito las dos cosas así que bueno les voy a estar mostrando sus partes como instalarlos que es sumamente fácil y por supuesto lo vamos a estar probando así que bueno intro y arrancamos bueno antes de mostrarles qué es lo que trae la caja les voy a comentar cómo llegaron estos faros a mi se contactaron conmigo la gente de colán que es una empresa que se dedica a vender todos estos tipos de faros para acá para 4x4 para camiones para camionetas para lanchas para motos no la verdad un catálogo para un tv barras led la verdad que tiene un catálogo espectacular me dijeron bueno elegiste un par de faros auxiliares para tu moto que nosotros te los vamos a mandar así así que bueno por supuesto me elegí los dvp modelo de serie de estos dvp que son doble función son tiene una luz auxiliar blanca y tiene una luz antiniebla color amarilla así que me elegí como para los buenos viajes entonces me dijeron te mandamos mostrase el producto y por supuesto haces un vídeo para que tus seguidores lo vean y si están convencidos los adquieran por medio de la página de colán que se las voy a dejar al final con todos los datos que se yo pero por lo pronto lo que vamos a hacer ahora es probarlo la verdad que creo que no me voy a decepcionar porque se ven muy pero muy lindo y creo que alumbran muy pero muy lindo así que bueno vamos al taller y les muestro qué es lo que trae la caja bueno vamos a ver qué es lo que trae la caja para empezar la caja de faros trae dos soportes fijo está de muy buen material fíjense duro resistente y cromado así que esto oxidarse muy difícil que se oxide doblarse lo veo bastante complicado ya que es muy buen material y duro así que dos soportes fijos lo primero que descubrir la cajita que trae también traes por supuesto sus dos soportes pero estos son de aluminio color gris grafito que son para colocar por lo general se colocan en las defensas de la moto o en algún tubo de la moto con sus protectores de goma fíjense estos protectores de goma son para no dañar la defensa de la moto tiene se mueve a 360 grados los tornillos son milimétricos fíjense toda la tornillería es milimétrica y cromada quiere decir que tema óxido no vamos a tener problemas tiene para colocar en distintas posiciones así que muy pero muy práctico y sobre todo pesado que es lo que me da confianza yo digo bueno aparentemente pinta buena calidad se nota se nota que es buena calidad por supuesto trae dos uno para cada farito que es lo que vamos a usar nosotros vamos a usar estos estos vamos a abordar esto vamos a usar para colocar en la defensa de la moto que ya después les muestro bien como eso sería lo que la parte soportes la tornillería para los soportes la trae completa si completa bien sin una cantidad enorme de tornillos milimétricos cromados como les decía hoy trae todo toda la tornillería no necesito comprar nada y trae hasta incluso la llave las llavecitas allen para apretar todos estos tornillos la verdad que muy buena nunca están nunca están de más siempre son útiles así que ya tengo la tornillería y los soportes y luego las llavecitas para colocar eso así que muy bueno muy completito dejando acá para hacer lugar ahora vamos a seguir con una parte que me gusta mucho que la parte del cableado fíjense con esto con esto nos vamos a tener que ahorrar tener que andar soldando tiene que andar empalmando tiene que andar incintando la verdad que muy bueno muy bueno ya les digo por lo general las empresas ahorran en cable ahorran en todo esto pero en este caso no sería el caso valga la redundancia porque el cable bastante largo de muy buena calidad no tiene para soldar sino que son fichas fíjense fichas con orrin cosa que no le entre el agua no le entre la humedad muy bueno grueso fíjense grueso trae un fusible aéreo fíjense un fusible aéreo muy bueno trae fichas para colocar la batería de forma práctica y rápida que después les voy a mostrar cómo pero esto es recontra fácil y recontra práctico de conectar bueno esto es una antena que ya les voy a mostrar bien para qué es la antena está una cosa de loco y este es otro cable que puede decir dónde va a ir conectado que sería el problemático si hay algo problemático en esta instalación es este cable el resto es súper sencillo problemático entre paréntesis cuando yo les diga cómo hacerlo no va a ser tan problemático se acuerdan que la vez pasada armamos un vídeo en donde yo les mostraba cómo conectar el relá y todo eso bueno en este caso no hay que hacer nada porque ya el relá y viene incorporado en esta cajita con todo ya hecho adentro está la parte electrónica y la parte del relá y o sea que no hay que hacer nada más que conectar esto que después les voy a mostrar como les decía de forma muy pero muy sencilla dejamos por acá el cableado desde el principio veo calidad la verdad les voy a repetir muy buena calidad miren lo que es esto que chiche no este es un control remoto si vieron que con un faro normal hay que llevar desde este sistema de acá de la cajita del relá y todo hay que llevar un cable al manillar de la moto o a donde yo voy a colocar la ficha para que cambiar las funciones de los faros y para que prendan y apagan en este caso no va a ser necesario porque funciona a control remoto si con esto yo prendo apago cambio de luces una locura la verdad muy pero muy práctico y muy bien pensado porque siempre es un dilema el tema del cableado hasta el manillar bueno en este caso ese problema no lo vamos a tener y para eso era el cablecito ese negro que yo les decía hoy que estaba por acá que se los muestro esto que era esto bueno esto es la antena para este control remoto genial bueno ahora vamos a al plato fuerte los faros más de uno me está diciendo mostrame los faros mostrame los faros acá vamos con los faros por supuesto la caja trae dos faros fíjense como les decía no hay que soldar nada no hay que pelar cable no hay que empalmar nada acá tiene una ficha que después les voy a mostrar bien cómo se se coloca es una ficha que va enchufada aquí el cable tiene una cajita esta cajita lo que hace es cuidar el faro a cuidar faro como cuida el faro es un es para el tema de la temperatura a las especificaciones técnicas se las dejo después la descripción pero esto trabaja para cuidar el faro el tema de temperaturas cambio de corriente y un par de cosas bueno lo bueno que trae esto cada farito para darle más vida útil a este faro este faro es como que buen faro miren miren lo que es que bárbaro este faro por dios enamorado de estos faros primero pesado pesado se ve que es bueno porque es pesado está hecho de aluminio fíjense aluminio pintado con una pintura en polvo color grafito es sumergible si no sólo que es impermeable sino que es sumergible impecable yo te lo meto en una pc y sigue funcionando no le entra nada de agua tiene agujeros con rosca por varios lados del faro cosa que cuando yo coloque en la moto tenga distintas formas de prenderlo de arriba de abajo de un costado del otro por eso que tiene tantas perforaciones para colocar colocar las partes para sujeción a la moto fíjense miramos de frente tenemos los dos faros como yo le y niebla color amarilla que expande ancho y la de arriba es un faro auxiliar color blanco que expande una luz centralizada pero a 700 metros de alcance una locura así que bueno la verdad muy pero muy lindos faros y sobre todo muy fácil de interlarlos está como lo vamos a instalar yo los voy a instalar la moto pero antes de eso los voy a instalar acá la mesa voy a alejar un poquito la cámara para que ustedes vean y los vamos a instalar a cada mesa para que vean que es sumamente sencillo y que no tiene complicaciones el tema de la instalación así que bueno organizó un poquito acá ya que vimos todo lo que trae organizó acá y nos dedicamos a mostrarle cómo se instala en cualquier moto estos faros bueno yo arconicé más o menos para que ustedes vean cómo es el tema de la conexión los faros esto los conectamos colocamos en la moto en la defensa base en este caso que ahora después les muestro todos estos cables tengo que esconder por abajo de las cachas de la moto cuando ya tengo todo ubicado conecto estos cables fíjense son los dos cables vienen de los faros por lo del manojo de cables de acá cómo se conecta fíjense acá adentro tienen tres pines a ver si hay tienen tres pines lo único que tener en cuenta que debajo de uno de esos pines hay un clic color negro del lado adentro como un dientecito ese diente tiene que coincidir con esa muesquita de acá fíjense ahí esa muesca tiene que coincidir con ese dientecito que hay adentro porque si no no va a entrar simplemente colocamos hacemos girar hasta que coincida incluso mil del lado de afuera tiene dos flechitas para unirlas van alineadas las dos flechitas colocamos a presión una vez que ingresó bien venimos con la tapita esta y enroscamos hay ya los faros quedaron conectados e impermeabilizados una cosa ya tenemos conectada tema de los faros a la centralita ahora vamos controlamos que el fusible esté bien fíjense vamos a gastar fusible esté bien esté colocado esté sano y ahora colocamos estos dos cables a la batería está el negativo negativo el positivo al positivo así de sencillo vamos a colocar primero negativo fíjense apretó no necesito ni siquiera sacar el tornillo aflojo nada más y apretó y ahora antes de colocar el rojo que es el positivo fíjense este es el problemático que habíamos hablado hace un ratito el cable azul el problemático porque este cable azul lo que hace es habilitar la centralita está como la habilita cuando la moto esté en contacto o esté en marcha entonces aconsejable este cable sacarlo de la luz de posición el positivo de la luz de posición el positivo de la luz de adelante de la luz baja de la moto de un cable positivo de la moto que siempre cuando esté en marcha esté con corriente y cuando esté sin marcha o sin contacto esté apagada eso me va a permitir que los faros funcionen únicamente cuando la moto esté en contacto así que bueno yo lo recomiendo busquen un cable positivo de la luz de posición y es lo mejor en este caso como no tengo la moto vamos a sacar la corriente positiva de este del mismo cable positivo de la batería fíjense acá y ya vamos a colocar este para que trabaje junto a ver si puedo ahí en este caso vamos a meter todo junto acuérdense ese cable hay que sacarlo de a ver ahí está coloco acá voy a meter este para que lo aflojamos un poquito vamos a aflojar un poquito para que entre bien el cable este y haga bien contacto porque si no hace contacto este no va a funcionar colocamos apretamos positivo recuerden esta es una batería encima usada así que bueno la prueba de fuego control remoto este de acá abajo cambia las funciones el del medio es el que prende y el de arriba es el que hace la forma de estrobo vamos a probar si funciona a ver señores pero vamos a mirar lo que es eso cambiamos a blanco una locura volvemos a apretar funcionan los dos volvemos a apretar amarillo una locura estos faros y apagamos no no genial bueno gente vieron que sencillo que es instalado muy pero muy fácil así que bueno ahora les muestro cómo colocar estos faritos en las defensas y ya únicamente nos queda probar cómo se ve de noche así que bueno vamos así se los dejo y Gracias por ver el video 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 Bueno marcianos, como siempre Gracias por estar ahí No se olviden, denle un like Activen la campanita Suscríbase a aquellos que no se suscribieron Y nos vemos en el próximo video